Con la presencia de autoridades municipales y representantes de empresas industriales y estudiantes de la región, inició el primer foro internacional de la responsabilidad social en Coatzacoalcos, organizado por el consorcio Brasken-Eydeza. Dicho foro tiene como objetivo sensibilizar y fomentar una cultura de responsabilidad social, promover la implementación de acciones de desarrollo socioeconómico en la región, así como fortalecer la orientación de la responsabilidad social y la colaboración entre empresas, gobierno y actores sociales, tal y como lo expresó Clayton Leinte, director de Relaciones Institucionales de Brasken-Eydeza. Obligaciones contratuales, la responsabilidad social es una tomada de posición por creencia en valores, valores éticos, valores morales, valores que buscan el desarrollo sostenible de las personas de las regiones, de las naciones. Los temas principales que se expondrán serán gobernanza y ética, condiciones laborales, inclusión de género, relaciones con comunidades e inversión social. Con esto se buscará crear una base integral de trabajo que permite una mejor colaboración entre las empresas de la región, buscando siempre mejores condiciones para sus colaboradores. El objetivo del foro es crear una base integrada de acciones que pueda promover con más eficiencia y dinamismo las cuestiones que son necesarias para tener actividades productivas y sustentables y generar la renta suficiente para una condición digna de todo el trabajador y de todas las familias que están involucradas en las comunidades. Las actividades concluyen el jueves 23 de abril. Durante estos dos días los asistentes podrán participar en conferencias por parte de Antonio Galvau, director de Sustentabilidad de Brasca en Eidesa, Marilena Castro Muñoz, especialista en desarrollo social del Banco Internacional y Patricia Espinosa Torres, representante de la Cumbre Mundial de Mujeres en México y América Latina. En la cámara Cristian Rodríguez, Fluvio César Martínez, más noticias. Gracias. Gracias. Gracias.